Hola usuarios, ¿cómo están? Gracias por conectarse con nosotros, nuevamente estamos acá haciendo un programa de Con la Luz en esta contingencia país que nos ha tocado, es un privilegio que ustedes estén aquí con nosotros y por supuesto que esté el psicólogo social Leonzo Barros, que lo traemos acá porque queremos hacer un programa que sea para ustedes un programa que sea para considerar sus inquietudes, teniendo en cuenta la especialidad acá de nuestro querido Leonzo Barros que es la psicología social y el punto importante que queremos tocar hoy es qué hacer ante esta contingencia país que nos ha tocado qué hacer durante los racionamientos, no solamente de Luz, que ha sido como el gran punto inicial sino también el racionamiento de agua que ahora se está viendo un poco más y por supuesto durante, ante todas las circunstancias país que nos toca en esta Venezuela, ¿cómo podemos reaccionar ante estas circunstancias tan complicadas? Vale, gracias Vanessa, gracias Efecto Cocuyo por la invitación a compartir con los usuarios, con la luz se llama? Ok, a ver si damos luz en esta oscurana que nos ha tocado vivir últimamente y que tiende, por la información que circula y lo que los hechos están demostrando, a hacerse como prolongada en el tiempo, es decir, pareciera ser que la oscurana no cesa sino que la oscurana llegó y se queda por un buen rato, se queda no sabemos hasta cuándo fíjate que dijimos una cosa ahorita que llega la oscurana, no sabemos cuándo llega la oscurana por un lado y no sabemos hasta cuándo es la oscurana y entonces eso nos sume a todos como personas en una situación que a la cual somos muy sensibles como seres humanos, que es la incertidumbre es el no saber, ok, cuándo las cosas van a ocurrir, cómo van a suceder las cosas, cuándo van a finalizar las cosas y si hay algo que genera angustia, ansiedad en las personas, es un estado de incertidumbre en los actuales momentos es muy difícil planificar y si no planificamos, nosotros no sabemos cómo va a ser el mañana ni cómo va a ser el pasado mañana y es otro elemento de inquietud, de angustia, de ansiedad por la que estamos pasando lo que no podemos hacer en este momento es dar recetas de cocina es dar recomendaciones que sirvan por igual para todo el mundo va a depender siempre de las circunstancias por ejemplo, si uno es una persona adulta que vive entre adultos ahí hay un tipo de respuesta pero si tú eres una persona que vives con niños o con adolescentes hay otro tipo de respuesta o que vives con una persona de edad avanzada que requiere de atención especial igualmente otro tipo de respuesta y yo comenzaría por decir que fíjate lo importante a mi manera de ver como psicólogo es que nosotros identifiquemos qué pasa con nosotros ante la incertidumbre qué pasa con nosotros ante una situación como esta y cuando digo con nosotros es con cada uno de nosotros que nosotros nos hagamos la pregunta qué es lo que genera en mí esta situación y muy probablemente van a aparecer voy a hablar de las reacciones más comunes miedo me genera miedo y a qué le tengo miedo qué es lo que me da miedo es la oscuridad per se por lo que significa para nosotros la oscuridad de peligro de monstruos de terror de todo lo que aprendimos desde lo que hay en el imaginario de lo que es la oscuridad la oscuridad está asociada con la muerte y por lo tanto las cosas oscuras los sitios oscuros los momentos oscuros la oscuridad como tal tiene una connotación negativa y esa negatividad comienza porque genera miedo la gente no sabe qué hacer y no sabe qué hacer porque no hay un repertorio de conductas para comportarnos en la oscuridad por razones culturales por razones de vida hemos aprendido a movernos en la luz y a hacer las cosas bajo la iluminación y en todo caso nos queda a nosotros la potestad de apagar o prender la luz pero el que nos quiten la luz el que nos introduzca el elemento de la oscuridad como como una imposición una circunstancia cualquiera sea la razón que lleve a esto nos hace sentir también impotentes y el sentimiento de impotencia es un sentimiento que desgasta mucho que agota mucho porque igualmente es no saber qué hacer es qué puedo yo hacer perfecto entonces tenemos una primera gama de emociones que pueden surgir durante los periodos de oscuridad miedo ansiedad ansiedad e impotencia e impotencia ok tenemos identificados estos sentimientos estas emociones una vez que los identificamos ¿cómo podemos sobrellevarlos? un segundo paso es de ese permiso de sentir esos sentimientos es decir cuando digo de ese permiso es que sobre nosotros se impone un patrón cultural de que no debemos expresar ciertos sentimientos ok y hay un patrón cultural que tiene que ver con con razones socioculturales del sector y que tiene que ver también con género a las mujeres se les permite expresar algunos sentimientos de una manera y a los hombres se nos permite expresar casi ningún sentimiento pero uno en particular ok y entonces el que un hombre diga tengo miedo es muy difícil porque a lo mejor por más asustado que esté no puede verbalizarlo y ni sabe cómo hacerlo porque socioculturales culturalmente ha sido educado de que el hombre no puede expresar miedo en cambio una mujer puede estallar en llanto cuando digo de ese permiso es que si se siente miedo exprésese el miedo ok si se siente angustia exprésese la angustia si se siente impotencia exprésese la impotencia y admita que eso lo podemos sentir porque es humano independientemente de hombre y mujer es porque es humano y siendo humano nosotros sentimos esto y al identificarlo nosotros podemos entonces ver qué es lo que hacemos pero si no identificamos el sentimiento y no nos damos permiso a sentirlo empezamos a una pasamos a una reacción muy negativa que es la negación y es que conmigo no pasa nada ¿qué hacemos con la familia? fíjate que decía que dependiendo de de cómo está constituida la familia hay diferentes situaciones pero vamos a hablar sobre la familia modelo la referencial que hayan adultos y que hayan adolescentes niños o niñas y hayan adultos mayores en la familia y yo creo que hay que tratar entre lo fundamental en este caso es de lograr la calma dentro del hogar es hacer cualquier acción que se pueda para que todos nos mantengamos en calma que no si acaso hay momentos de pánico de mucha angustia de desesperación haya algún miembro de la familia que logre bajar esos ánimos para mantener la calma porque entre otras cosas con la desesperación no resolvemos nada que dadas estas circunstancias nosotros podemos entonces convertirnos en creativos por ejemplo no hay televisión dentro de la casa que suele ser una actividad cotidiana central para la familia y ahora que no hay televisión ¿qué hacemos? ¿ok? y una y lo que ocurre no hay que ponerse muy creativo en eso ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿qué conversamos? ¿qué conversamos? este y este al conversar puede surgir una información que que en otros momentos no hubiese surgido pueden llegar momentos de intimidad o de de intimidad quiero decir de expresar cosas que que no que no se habían dicho pueden haber momentos hermosos en términos de expresión de afecto porque si tú tienes a un niño que está llorando o decirte que está muy asustado a un señor o una señora mayor que está muy angustiada el abrazo en la cercanía física siempre es un recurso la respiración es un gran recurso para lograr la calma y la respiración profunda la respiración de inhalar de exhalar ¿ok? en la forma más lenta posible que la gente que practica yoga la gente que practica meditación la gente que que hace de trabajo corporal sabe cómo hacerlo los deportistas pero nosotros en la empíricamente en la casa podemos en un momento como este hacer ejercicio de respiración y los ejercicios de respiración son garantía de disminución de angustia yo vivo solo y el día del primer apagón dio la coincidencia con que era mi cumpleaños y yo tenía planteado una reunión familiar esa noche que por supuesto fue suspendida pero entonces bueno yo dije bueno que toca que toca este y toca celebrar yo no voy a dejar que un apagón que no una circunstancia que no depende de mí me arruine el día que para mí es más importante en el año y bueno como había gente invitada y que no vino en casa había comida y había bebida una circunstancia extraña en este momento en cualquier casa de familia pero ese día coincidió eso bueno es uno de los de los días que yo he comido y he bebido mejor últimamente ¿no? porque porque se dieron en esta circunstancia pero como eso no es lo común queda el que hice lo otro y es que dije bueno esta era la circunstancia también que la gente vivió hace 100 150 años ok y yo necesitaba por una razón de compromiso de trabajo que terminar la lectura de un texto y que escribir algo sobre ese texto y saben que me acordé que es posible escribir con la mano y que existen los lapiceros y los bolígrafos y las plumas y que existen unas velas eso no es que me acordé eso ya estaba ahí colocado entonces dije bueno si se produjeron tantas obras maestras de la literatura universal sin luz eléctrica yo no necesariamente yo no voy a crear la gran pieza de la literatura universal esta noche pero yo puedo escribir estoy hablando de una experiencia positiva en toda esta cuestión ok y yo creo que cuando una persona está sola le es mucho más fácil enfrentar estas situaciones porque lo que es difícil es cuando se generan las angustias en terceros y sobre todo la particular situación de niños en la familia ok y en la presencia de niños en la familia allí era lo que lo que decía Vanessa anteriormente y es que el contacto físico es fundamental allí hay que tomar los niños traerlos lo más cerca posible que sea de los adultos hay que abrazarlos hay que besarlos hay que hablarles desde el punto de vista afectuoso lo más posible que que fuese y lo pensaba porque fue algo que ocurrió también en familia y es que se rescató un poco la tradición oral de cuentos ok si no se puede leer no se puede ver televisión no sé pero yo te voy a decir un cuento vimos durante el primer apagón nacional como personas compartían comida porque antes de perderla preferían compartirla vimos gestos de solidaridad con el tema del lago bueno ven a mi casa a bañarte pero también vimos gestos no sé cómo llamarlos de mezquindad quizás el que abusaban te pido te cobro tantos dólares porque agarré un celular claro y comenzó a gestarse como un tema económico vamos a hablar sobre esto claro qué sentimientos motivan tanto unos aspectos como los otros claro y has traído a colación Vanessa algo que es fundamental y es que esas conductas están basadas en valores es decir qué es lo que para mí como persona es importante y qué es lo que para mí como persona soy capaz de dar o recibir y aquella persona que empezó a manifestarse desde el afecto la ayuda la solidaridad la atención el ponerse en el lugar del otro el compartir con el otro indudablemente tiene el valor del afecto por delante de todo es el valor superior en su escala mientras que la persona que dijo cómo yo me aprovecho de esta circunstancia para sacar una ganancia fundamentalmente económica tiene otro valor y es el valor de cómo sacarle provecho económico a todas las circunstancias que se están pasando entonces no es que un valor sea mejor que el otro sino que son valores diferentes y las personas somos diferentes en momentos de oscurana de no servicio eléctrico el problema no está solamente en las redes está en la electricidad ok y está que se afectan las comunicaciones ok y lo que generó mucha angustia durante los cinco días del primer apagón de marzo es que quedamos incomunicados la reacción de casi todos nosotros en la primera reacción fue agarrar el celular o el teléfono y tratar de comunicarnos con la persona que afectuosamente debíamos queríamos saber cómo estaba y decir a su vez yo estoy bien mal angustiado no sé qué manera o qué está pasando por allá y cuando abriste el celular y no pudiste viste que no había red entonces te quedaste absolutamente preso de angustia qué hago yo para hacerle saber a la gente que yo quiero que sepa el cómo estoy y cómo hago yo para saber de la gente que yo quiero saber el cómo está y eso fue indudablemente uno de los factores que generó mayor angustia porque precisamente nuestra cultura nuestra sociedad es una sociedad que depende altamente de la comunicación y yo creo que una de las redes sociales reales no virtuales sino sociales reales que hay que a la cual hay que asirse es la comunidad y una recomendación enfática en este momento es que ante una situación como la que hemos vivido de paralización en el sentido de que el plan que tenía para mañana no lo puedes cumplir porque no hay luz no hay agua no hay transporte no hay comunicaciones y entonces el sentimiento de parálisis es un sentimiento muy negativo que deprime mucho y la recomendación es piensen en el trabajo comunal que está faltando en el edificio que está faltando en la calle del barrio que está faltando en la calle de la organización que está faltando que podemos hacer y se puede hacer algo siempre sin electricidad y sin agua se puede hacer algo siempre se puede sembrar una mata se puede atender una reja que está desvencijada se puede arreglar una puerta se puede arreglar y al hacer eso tú te estás sintiendo útil y al sentirte útil estás equilibrando la situación de impotencia que una circunstancia que tú no puedes controlar estás en movimiento la parálisis ya no tal cual y entonces en ese sentido el trabajo comunitario es muy muy importante una recomendación también es que ante estas circunstancias el trabajo es algo que ayuda mucho es decir no tome los azuetos oficiales o los azuetos por circunstancias porque usted no puede ir a su trabajo porque no puede llegar porque no hay medio de transporte porque no hay dinero en efectivo porque por cualquiera que sea la circunstancia no tome el azueto para echarse tome el azueto para hacer algo constructivo algo que usted en otro momento no tiene tiempo para hacerlo y entonces hágalo si es posible hacer eso ok piense siempre en términos fácticos ¿qué quiero decir en términos fácticos? cosas que sean logrables cosas que sean factibles de hacer es decir ¿qué me provocaría? irme para España no no te puedes ir para España entre otras cosas que no puedes bajar al aeropuerto no hay vuelos entonces no te plantees cosas que no puedes hacer planteate cosas que puedes hacer ok la limpieza de la casa eso mismo si una recomendación concretísima es la limpieza de la casa y el arreglo de los espacios personales por lo general uno siempre tiene pendiente un arreglo en el closet en una gaveta debajo de la cama en una parte de la casa hay un caos permanente esta es la oportunidad para que ese caos se reduzca y se convierta en eso y cuando tú ves que limpiaste cuando tú ves que arreglaste tú tienes un sentimiento de logro de satisfacción y eso reduce en algo ¿no? ok una de las de las recomendaciones sería que nos preguntásemos ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿qué es lo que me gusta hacer? y que es factible hacer y algo que he visto y me he alegrado al verlo es gente jugando gente adulta jugando y gente adulta jugando pelota aún en la oscuridad en los patios que dominan porque conocen el espacio donde está se ponen a jugar pelota se ponen a jugar dominó que es perfectamente jugable en situaciones de oscurana con una velita uno identifica las cartas el juego creo que es un gran recurso en este momento y yo en lo personal recomiendo no hay luz ok no puedes poner la radio no puedes poner el equipo de sonido pero puedes bailar es posible bailar ok y es posible bailar y si puedes bailar porque tienes un radio de pilas o porque tienes alguien que toque y toca música y puedes bailar baila baila porque es una forma de poner las energías en movimiento de encontrarte en el otro de sentirte contento alguien decía en estos días tú has visto a alguien bravo bailando no es que es imposible no puedes bailar estando bravo se baila estando contento y si no estás contento bailando tú puedes llegar a aliviar la contentura entonces esas recomendaciones y las otras que hago pero con una particular agotación es que por experiencia en grandes apagones nueve meses después se ven consecuencias ok entonces esto quiere decir que los apagones pudieran ser propicios para el sexo cosa que es muy beneficiosa encantadora que eso se pueda dar pero tome las medidas para que dentro de nueve meses no tenga las consecuencias de este apagón porque entre otras cosas si los apagones van a ser muy frecuentes la planificación familiar se va a ir al cibote entonces hay que comprar los recursos que eviten la concepción indeseada y por supuesto pero yo creo que sí que el sexo es un gran recurso también en estos momentos para los que pueden bueno señores nos vamos con estos maravillosos tips para para recurrir a ellos cuando una contingencia nos aborde nuevamente creo que no solamente se aplica al ámbito de crisis eléctrica o crisis por el tema del agua sino para la cotidianidad de nuestras vidas gracias por conectarse reconocemos su esfuerzo y los invitamos para un próximo con la luz